El presidente de Miley finalmente firmó un acuerdo por unos 2.100 millones de coronas, algo así como 300 millones de dólares, para la compra de 24 aviones de combate F-16 del ejército danés, tras participar en una videoconferencia con el ministro de Defensa, Luis Petri, quien estaba en la base aérea de Skystrap, esto en el sur de Dinamarca. Muchas gracias presidente, muchas gracias comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un agradecimiento especial de todas las fuerzas. Estimado Luis, esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas, grandes seres humanos y extremadamente talentosos. Esto es posible también gracias a este gabinete maravilloso del cual vos formas parte. Muchísimas gracias y, como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva!